Primero estamos hablando de un leasing, que es un instrumento financiero de enorme importancia que a lo mejor a veces no tiene el uso que se le da y que entendemos repotenciar la figura del leasing en dos opciones. Tenemos la primera, la opción uno, que es un plazo a 48 meses con una tasa de alar, que es la tasa de costo, la tasa más barata que hoy tenemos en el mercado para que pueda acceder el productor con la opción de, bueno, sin un pago inicial, con obviamente la posibilidad de que al término del pago pueda reponer su equipo y pueda volver a adquirirlo. Esa es la bondad del leasing, que vuelvo a insistir, es una herramienta muy, muy importante y que los productores deberían aprovecharla y el banco la vamos a poner a disposición de los productores. No solo para leasing, tiene un amplio alcance en general, no solo para tractores, cosechadoras, sino para cualquier tipo de equipo relacionado, obviamente, al rubro agropecuario. Así que, bueno, insisto mucho en el análisis que deben realizar de la figura del leasing a los productores, porque es una figura de enorme usidad. A eso le agregamos la ayuda del banco y del gobierno con tasas accesibles y plazos razonables. Es una herramienta de enorme utilidad para los productores. La opción también tenemos con tasa fija, en el caso de que se opte por la opción dos. También tenemos otras alternativas al leasing, no quedarnos solamente con una opción. Tenemos también la posibilidad de contar con préstamos. La tasa fija en 130% anual. Sabemos las condiciones macro y la economía, y hablar de una tasa de 130% fija hoy, también es algo que estamos... Hay un aporte importante del banco y del gobierno para tratar de ayudar a los productores. También tenemos la posibilidad de contar con préstamos a través de la financiación de distintos bienes de capital de trabajo, proyectos productivos que por ahí pueda tener el productor y que desee llevar adelante esa pyme o esa pequeña empresa que por ahí necesita un empuje inicial para poder llevar adelante un emprendimiento o necesita consolidar o ampliar. Bueno, también vamos a estar ayudándolo, también vamos a estar al lado con plazos de 60 meses, con una tasa variada de valor más un 10%, que también son condiciones accesibles, con la posibilidad de que la fiduciaria y el FUGAT puedan garantizar esa operación. Por eso agradezco la presencia general de fiduciaria, quien va a colaborar con nosotros para que esto fluya. La idea es que estos préstamos no sean, las cuestiones formales de papeles, de requisitos, no sean un obstáculo para poder hacer uso de estos préstamos. Por eso también vamos a iniciar una fuerte campaña de capacitación en los consejos profesionales, en los distintos productores, para que pueda fluir rápidamente. Y no haya un solo productor que no pueda usar este préstamo solamente por el hecho de no poder armar su carpeta o tenga inconvenientes con la carpeta. Vamos a encargarnos de que esto fluya lo más rápidamente hacia el productor. Y después también tenemos una nueva opción que también tiene que ver con préstamo forward, que tiene que ver con compras de insumos para la siembra, ofreciendo como garantía la sesión de los bretos de compra-venta, de la venta de granos, que también es otra, algo muy común en los productores, con tasa de valor variable, que también es otra tasa que ponemos a disposición en mejorables condiciones. Pero bueno, en general es un resumen de las medidas que son hoy que están en el mercado y que son realmente producto del esfuerzo que realizamos tanto del banco como del gobierno para poder acercarle y estar cerca al lado del productor.